El sobrino de Romina Uribe de Gran reveló la verdad sobre su situación económica. Desde que se estrenó Gran Hermano, hace ya largos meses, se habló mucho de la situación económica de Romina Uribe. La participante de la casa más famosa que fue diputada kirchnerista y que estuvo casada con el ex intendente de Moreno, con quien tiene tres hijas. Hace algunos días atrás, en la AM, América Televisión, se habló de cuánto se incrementó su capital durante los años de gestión. Según Fernanda Iglesias, fue un 400%. Yo tengo la declaración jurada de bienes. Ella arranca con un patrimonio de 800 mil pesos y sale de la gestión pública con un patrimonio de casi 4 millones. Detalló la angelita sobre la economía de Romina Uribe. Tras salir a la luz ese dato, también se conoció en Twitter, que antes de ingresar a la casa, la participante estaba trabajando en un emprendimiento personal en el que hacía uñas de gel y semipermanentes. Cansado que se digan tantas cosas, quien salió a hablar fue su sobrino por medio de sus historias de Instagram, vamos a aclarar las cosas. Romina no es millonaria, ni tampoco se victimizó de pobre. Cabe recalcar que ella está separada hace más de seis meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica. Mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola, pero esta vez con tres nenas, continuó. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video